Jaripeo de las Estrellas con Luis de A Están sufriendo, abusado, abusado, solito todo, solito el kinéter, solito más que lo sepa, que se revienten los ojos, a todo lo que da, se llama, cariñoso, solito. Este es el son de las Estrellas con Juan Luis. Jaripeo de las Estrellas con Luis de A